En el tema del amor este año, pues no, como les dije, van a haber oportunidades, van a haber personas que van a terminar relaciones y van a comenzar relaciones nuevas, van a poder decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya esto no me está sumando y esto ya no me va a permitir surgir para arriba. Y van a haber personas que no han tenido, como por aquí unos amigos no han tenido novia. Ya pues, ¿hasta cuándo? Cansado de ser de los mejores guerreros. Un espíritu del más allá también va a conseguir una compañera. Otro espíritu. Otro espíritu. Un espíritu. O sea, va a ser un año de oportunidades. Imagínate que el 2, más 2, ¿cuánto es? 4. ¿Y más 4? 8. 8. Entonces sería 2024, ¿verdad? Ajá. Sumado a esto, el 8 es, como estábamos diciendo, es el significado del infinito. Y el tema del infinito significa conocimiento amplio. Conocimiento amplio, que no se acaba, que es largo, que va a marcar. ¿Sí? Entonces, en ese año va a haber transformación y creación, comienzos también muy individuales en función de los intereses propios también de las personas. Imagínate crecer en este año que viene y tú digas, si este va a ser mi año y sea así. Y entonces, aprovechar, porque si te vas a dejar arrastrar por los cambios, va a pasar algo muy contrario. Hay personas que se van a dedicar al alcoholismo. Hay personas que se van a dedicar a la drogadicción. Personas que tú no sabías que eran para ese tema, los vas a encontrar en esa situación porque se dejaron arrastrar por el cambio y no se sumó al cambio. Entonces, a tener hincapié, ¿no? De que aprovechar, bueno, ya, vamos. Capaz, energéticamente van a bajar estas personas, ¿no? También, hablando un poco de temas climáticos, se van a ver situaciones de pérdidas en estos temas climáticos. Van a haber, capaz, un poco de lluvias fuertes, ciertos temblores que van a marcar. En el tema mundial, no solamente específicamente en Ecuador, ¿no? Se van a ver situaciones que se van a perder personas, pero estas personas que se perdieron o van a desaparecer son personas que no están sumando al cambio, ¿sí? La humanidad se va a permitir este año que viene y para aquí a 20 años a tener un cambio positivo y espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!